... Buenas noches, soy Carlos Pumaraes... ...y estoy de versión asturiana... ...el programa donde repasamos la cartelera del Principado... ...y bueno, esta semana para variar... ...lo único que encontramos en los cines... ...que ya... ...que Pusiarra... ¡Pusiarra! ¡Sí, Pusiarra! ¿Por qué? Por desgracia... ...ya no se fa en películas como desde antes... ...y claro... ...si John Ford... ...si John Ford levantara la cabeza... ...seguro que se pegaba un tiro... ...un tiro mierda... ¡un tiro mierda! Perdonaime... ...perdonaime... ...yo que no puedo pa' con ello... ...no puedo pa' con ello... ...está acabando con el cine de este país... ...pero... ...entre todo el cuchu... ...que ensucia los cines asturianos... ...atopamos una película decente... ...Blade Gallo... ...una historia de ciencia ficción... ...sobre el fútbol asturiano... ...que no... ...no... ...que nun va del ascenso a primera del Sporting y el Uvieu... ...que no... ...que no... ...eso nun lle que sea ciencia ficción... ...eso directamente... ...eso directamente lo que lle... ...y es imposible... ...imposible... ...ponmela, Joselín... ...ponmela... 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 ...queja con mi banto... ...volveremos... ...Cathurn... ...arriba, Castrón... ...yo... ...vi... ...coses... ...que vosotros nun creeríeis... ...al Sporting... ...quedando subcampeón de la Liga... ...vi... ...al Real Oviedo... ...xugando la UEFA... ...y aquí ni ganando el Pichichi... ...tos... ...esos... ...momentos... ...perderánse... ...en el tiempo... ...como... ...el fichaje... ...de Congo... ...y ahora... ...voy a echar un pigacio... ...como... ...y fútbol... ...a partes... ...a partes... ...iguales... ...vamos... ...que parece aquello... ...aquello pa... ...el cumpleaños... ¡Aquello pa... ...el cumpleaños... ...de Ronaldo! Anda... ...pónmela... ...juselín... ...pónmela por Dios... ...que quiero que sea una sorpresa... ...vale... ...sube... ...sube culebra... ...que va el carbonero... ...ay... ...mira pa ahí... ...esto te hace hecho Jack... ...pa datelo seguro... ...el titánico... ...el titánico no me puntúa ni pa dios... ...pero tú... ...tú hoy puntúes... ...oíste... ...puntúes... ...puedo verla Jack... ...y sentirla... ...la cuenca... ...mira Rose... ...tas pipotina y... ...y es fea pa perro... ...pero yo... ...yo... ...con tal de ingresala... ...que llavia tienes... ...Castrón... ...y es que... ...hay una cosa... ...que yo nunca entendí... ...del final de esta película... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...hombre por Dios... ...si en la chalana... ...si en la chalana... ...la chalana aquella... ...había sitio pa uno... ...¿por qué collones... ...tuvo que tirarse al agua Jack... ...si se hubiera tirado Rose... ...si se hubiera tirado Rose... ...se hubieran salvado los dos... ...los dos... ...porque con la grasa que tiene esa moza... ...seguro... ...que no se congelaba... ...ni pa Dios... ...pero claro... ...claro... ...claro estoy en lo que pasa... ...cuando trabajas con aficionados... ...porque el papel... ...el papel ya era de DiCaprio... ...el papel de DiCaprio... ...estaba escrito... ...estaba escrito pa Jorge Sanz... ...el Marlon Brandón de nuestro país... ...pero que pasa que rechazó Lu... ...porque... ...porque estaba con un proyecto... ...más importante... ...estaba haciendo... ...estaba haciendo un anuncio... ...un anuncio... ...un anuncio... ...de Mistol... ...de Mistol... ...que en un de Fairey... ...de Mistol... ...con los pechos de Maribel Verdú... ...qué desperdicio de talento... ...pero así... ...señoras y señores... ...nunca levantaremos el cine... ...a estudiarme... ...esto fue todo por Güey... ...buenas noches... ...y recordáis... ...lleváis al cine a la moza... ...si lle guapa... ...pa lucila... ...y si lle fea... ...pa que cuando apaguen las luces... ...un la vean aire... ...y siquiera... 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 ...y siquiera...